Buenas, buenos días a todos, acá estamos con un caballo gateado, un caballo de 1.50 de alzada, 9 años de edad, este caballo se encuentra acá en el pueblo de Villar, un caballo que es mansito para atuzar, pelar, desranillar, no precisa manea, mordaza, nada, un caballo que está acostumbrado a estar en el pueblo, a estar ataba soga, comer raciones, mantado, muy lindo de cabeza, cogotudo, gordo está, este caballo está desmarlado, acá le mostramos, está desranillado, la máquina, ahí parámoslo al frente, cada gordura tiene, eso ahí, acá le vamos a mostrar que tiene un sobrehueso, el caballo no afloja nada, pero ahí, tiene un sobrehueso, no afloja nada, nada el caballo, pero yo le remarco que tiene ese sobrehueso, hay un caballo que lo conocen de potrillo, hay que le abrir la boca a Aldo, acá, a este lado, ahí está, la lengua sanita, nueve años de edad, se vean bien, eso, ahí está, hay que remanasearlo un poco Aldo, un caballo que es súper manso, eh, lo han dado siempre una persona mayor, desfilaba en él, es un tanquecito, eh, una gordura, miren ahí la mansedumbre que tiene, le pasa por, entre las manos, abajo la panza, mansedumbre toda tiene este caballo, mirenlo, si será manso, pa, que desmanso, che, bien tranquilo, le pasó entre las patas, el caballo, se duerme, ahí, querés saltarlo, subirlo con el baldo, el balde Aldo, eso. Miren como se quedó colgado con el balde, arrimó el balde él, y el caballo no hace un paso la mansedumbre que tiene este caballo estos videos son de la página Hernán 40 es tanqueado se queda que es físico viene ahí lo vamos a ensillar ahí lo están sillando este es un caballo que lo pueden dejar suelto el tiempo que quieran lo van a ir a agarrarlo a ensillar no va a ser nada raro es un caballo que siempre lo tuvo una persona mayor fácil de agarrar también ahí me comentaba el dueño que es un caballo fácil para agarrarlo el mazo de cola que tiene le vamos a mostrar el frenito freno livianito este caballo igual anda con cualquier freno muy buena postura de freno el revés que está acá en mis pies miren como lo va a montar sin agarrar las riendas como se queda el caballo nada una mansedumbre a él agarró la crinera las riendas no las tocó los monta de un lado del otro para mostrar la mansedumbre para la gente que no sabe por ahí los sube de un lado o del otro hasta que él no le dio la orden el caballo no salió qué lindo tipo de caballo como da bien la cola tranqueador se ve también el caballo hay que resigirlo un poquito ahí hice un cortecito porque estaba el balde justo ahí molestando desayuncator y y y y y y y y y No es un caballo que tenga, le voy a aclarar, que tenga trabajo en redondo. Por eso lo van a ver que va con la otra mano. Cuando quieras hacerle una atropellada. Traelo de allá y paralo acá delante mío. La gente va a hacerle una atropellada. La gente va a hacerle una atropellada. La gente va a hacerle una atropellada. Ven, sobre la pata da vuelta bien el caballo en cortito está acostumbrado. Está bien en la boca del caballo. Ven, ahí lo quería mostrar que el caballo en cortito. El caballo trabaja bien. Pero en redondo no está acostumbrado, no se le ha enseñado. Ahí bajate y montalo, Aldo. Para que vean que lo exigí. Cómo se queda él. Él no le tienen las riendas. Lo agarra en la clinera y el caballo se queda stackeado. Ahí salió nomás un poquito. Este es un caballo que alguien que tenga un poquito de manejo. Andalo tranquilo, Aldo nomás. Para desfilar. Para paseo. Si el caballo lo andas tranquilo, el ando tranquilo. Miren cómo se relajó, cómo va de rienda suelta. Esperá que lo vamos a mostrar ahora con el balde. Ahí está. Yo ahí le arrimé el balde porque quería una vez que el caballo anduviera. A ver qué hace. Después que él lo sigió, lo correteó. Ahí está. Mansedumbre toda. Que lo va a poder andar una persona mayor, un chico. Porque el caballo se destaca la mansedumbre que tiene. No está mal en la boca el caballo. No tiene trabajo en redondo. Siempre fue de una persona mayor. Un caballo que se usó para desfilar, para paseo. Se ha andado siempre en el pueblo. Miren cómo le largan las riendas. Muy fácil manejo tiene porque va con las riendas sueltas del todo. No. 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 No.